Y el miedo va goteando de los valientes Antes que los sudores y que la sangre El instinto genuino que ya le advierte Permutar de destino se le hizo tarde ¿Qué estoy haciendo aquí? Amando este país como a mí mismo No que hay, no hay heroísmo Vine a darle un beso al mundo y nada más